Nos encontramos en el siguiente capítulo de series de este canal y quisiera comentar esta vez la de Punisher, la de Netflix. Solo he podido ver los primeros capítulos, creo que fueron los 4 o 5 primeros, no estoy seguro muy bien de cuantos vi. O sea, me pareció... no sé qué imaginar la impresión que tengo de esto. A ver, en términos generales quisiera decir que, bueno, me parece que está, pues bien, correcta. No es para tirar cohetes la serie, lo que he visto, evidentemente. A lo mejor, en los últimos episodios, a lo mejor eso mejora bastante. Pero en términos generales, me ha parecido la serie de Punisher algo bastante anodina. Y mira que a mí me gusta mucho el personaje de Punisher y pensaba que mejor una serie en solitario tendría más potencial, ya que había presentado al personaje y ya podía directamente, pues, explayarse y desmadrarse un poquito como en los cómics. Pero me veo que ya la tónica de siempre de las series de Netflix, de superhéroes, que siempre meten la pata en lo mismo. En un desarrollo lentísimo. En serio, igual me pasó con otras series. Con Daredevil, me acuerdo de la primera temporada que empezó bastante fuerte y bien, pero luego decayó. Y luego la segunda temporada se dedicaron a hacer muchísima exposición. Demasiada. Igual que con Luke Cage y con Jessica Jones. O sea, unas series que me parecían meramente alargadísimas y muy lentas de desarrollo. Algo que no me esperaba en una película de una semi... Algo que no me esperaba en una serie de Marvel, ¿sabes? Algo más dinámico, más rápido. Que ya más o menos ya estaba casi todo un poquito desarrollado con las películas. Y podías un poquito ya ir directos al grano. Pero siguen cometiendo los mismos errores constantemente. O sea, con Punisher igual. Quisiera decir... Bueno, yo sé que estoy empezando de manera muy negativa, pero quiero empezar primero con esto. Porque, a ver, las series de Netflix cometen al siempre todas el mismo error. Por favor, desarrollan demasiado a los personajes al principio. Haciéndolo que sea muy aburrido y tedioso. Vale, que sí. Yo entiendo que algunos que no conozcan al personaje lo quieren desarrollar. Pero es que ya Punisher ha sido presentado en la segunda temporada de Daredevil. Ya es que no hace falta exposición. No hace falta que lo expongas tanto de nuevo. Directamente ve al grano. Cuenta cómo va todo. Solamente se dedican a contarnos una historia del personaje de Frank Castle. Que es interesante. Como conoce a Micro. Y un poquito algunas escenas de tiroteo sin muerte. Sobre todo las del principio. Que están bien. Pensaba que empezaría bien. Pero de repente luego decae. Y otra vez es lo mismo. Una subtrama que no importa a nadie. Muy aburrida y poco desarrollando lo que no te apetece nada ver. Quieres ver a Frank Castle un poco más en acción. Su manera de pensar. Su manera de actuar. Pero simplemente es algo que está ahí. O sea, un personaje que no... Que los que lo están constantemente alargando. Para que dure la serie mucho. Simplemente por eso. Y hace muchísima paja y relleno en las series estas de superhéroes. Yo no entiendo. O sea, con Daredevil fueron directos al grano al principio. Pero es que luego han seguido. Y igual. O sea, el desarrollo sigue siendo igual de pésimo. Y la subtrama. Me parece meramente. Pues algo. Que no destaca. Un poco destacable. O sea, me parece muy aburrida. En muchos aspectos. O sea, con la subtrama esa del agente israelí. No, no. Israelí no. Iraquim que fue asesinado. Me parece muy pobre. En ese sentido. O sea, es algo que no... Un poco interesante. Y bueno, para destacar algo positivo quizás. Antes de que podáis encontrar algún pequeño mini spoiler. Bueno, pues. Diría que lo destacable sería el personaje del Frank Castle. Micro. Que prometen. Personajes que prometen. Que espero que con los siguientes capítulos. Mejore un poco la cosa. Pero. Poco más. Hay algunas escenas de violencia que están bastante bien. Que recuerdan mucho. A los cómics de Punisher. Pero poco más. O sea, no. Es que lo que he visto en general no me ha parecido bien. No me ha parecido genial. Me ha parecido algo bastante anodino. Bastante aburrido en ese sentido. Y me da pena porque es Punisher. Joder. Punisher 2 es un cómic de Garth Ennis de Punisher. O los de los años 80 de Warzone. Y es simplemente Frank Castle liando la parda. Cargándose a todo el mundo. Y es algo que. Joder. Violento. Y sobre todo los últimos. Que son muy violentos. Es mucha violencia. En las historias. No solamente por parte del castigador. Sino por parte del entorno. De cómo la. Del tipo de gente que se enfrenta. De cómo son tan. Cómo la violencia está con ellos constantemente. Es algo que. Que se echa de menos. En estas series de Marvel. No sé. Y otra cosa que también me chirría mucho. Es. Que se empiezan a contradecir bastante. Con las series de. Con las series. Muchísimo. O sea. No solamente con las series. No con el universo de Marvel. Ya que en teoría. A ver. Sé que el departamento de series. Y el de películas. Están como ahora mismo separados. Pero en sí. Tienen que estar como relacionados. Porque en la primera temporada de Daredevil. Te van a entender lo del ataque. O sea. Que decir. Que está todo. Están todos. Relacionados en ese sentido. Pero. Aquí. Siguen habiendo. No sé. Contradicciones. Luego también. Me fastidia. Mucho. Que por ejemplo. Cuando están los flashbacks de. Del castigador. ¿Sabes? Un pequeño guiño. A Iron Man. Un pequeño guiño. A otros personajes. Que a lo mejor. Alguna pequeña mención. Pero es que siguen. Insistiendo. En que sea algo independiente. Me parece bastante raro. O sea. Un universo cinemático de Marvel. Que. Ni siquiera las series. Les quieren meter. O sea. Además. Comentándolo con gente. También es que. Un poco triste. O sea. Incluso personajes. Que podrían hacer. De las series. O de las películas. Algún cameo. En la. Por ejemplo. Las series. No les quieren meter. Por ejemplo. En Daredevil. Porque por ejemplo. No puede aparecer. En algún momento. Tom Holland. Por ahí. O sea. Spiderman. Haciendo un pequeño cameo. O. No sé. En el castigador. O. Mismamente. En el castigador. Pues no sé. Algún. Algún pequeño guiño. A. A Shield. O. No lo sé. O con. Luke Cage también. O sea. Algún pequeño cameo. Pero es que. No. Es como si. Estuviese esto. A su bola. Unos están a su mundo. Y esto está. Algo paralelo. O sea. No sé. Me parece. Una lástima. Que intenten crear. Una especie. Como de universo de series. De superhéroes. Pero es que son superhéroes. Casi todos de. De segunda. Son. Porque son muy de segunda. Daredevil. Luke Cage. Jessica Jones. Ahora. Punisher. Puño de hierro. O sea. Son cosas que a mí. No me parecen. Yo creo que. Bien. Por esa parte. No solamente por el sentido de. De que algunos villanos interesantes. Como Kingpin. Pues se van a quedar para siempre en las series. Nunca le vas a ver. Haciendo un pequeño cameo. O mejor verlo en alguna película de Marvel. No le vas a ver nunca. Y es una verdadera lástima. Porque imaginaos una peli de Spiderman. Donde Kingpin. Apareciese. Porque podría encajar perfectamente. Ya que en este. En Marvel Cinematic Universe. Spiderman. Es un personaje de segunda. Comparado con Iron Man. O el Capitán América. Por ejemplo. Y es algo que. No llego a comprender. El modo. Que están llevando. En ese sentido. Las series. Y además. Con las series de Netflix. Quiero decir. Porque luego. Si nos tiramos con las otras. Ya. Eso sería otro tema. Otro costal. Pero. Pero me estoy desviando un poco del asunto. Quisiera decir simplemente. Que Pan y Ser. Es una serie. Que. Bueno. No sé si podría. Decir. Recomendarla ahora mismo. Ya que. Como he repetido. Solamente nos han dejado ver. Los primeros capítulos. Y. Pues. Desde mi impresión. Ya lo he dicho. No me parece. Que estén aprendiendo nada. Los de Netflix. O sea. No han inventado los errores. De puño de hierro. No han inventado los errores. De los defensores. Siguen cometiendo los mismos errores. Desarrollan. Siguen desarrollando mal. O sea. No van al grano. Directamente. Tienen que ir ya directos. Al principio. Dejaros ya de. De tanto exposición. De tanta. Tanta reflexión. Directamente. Id al grano. Directamente. Al grano. No nos interesa más paja. Que ya. Que ya nos hemos enterado. De cómo va esto. Ya presentasteis al castigador. En la primera. En una temporada de Daredevil. No hace falta más. Y en fin. No sé si debería ponerle nota. A estos capítulos. Pero intentaré poner una pequeña valoración. Diría que la valoración fin. Provisional. Hasta que podáis saber la serie completa. De Punisher. De Netflix. Es de un. 6 y medio. Sobre 10. A ver. Es el Punisher. O sea. Tiene algunos momentos brillantes. Como algunas escenas del principio. Y las últimas partes del capítulo. Que mejoran un poco la cosa. Y dejan con ese. Con ese pequeño clímax. Pero. En general. Hay mucho relleno. Me parece que no hay. Que las subtramas que hay. No son nada. Interesantes. Y es que vuelven a ser. Completamente redundantes. Con lo mismo. No. Es una serie. Que veo en mente. Que están. Repitiendo igual. Como las ferias. Un esquema. Y lo están repitiendo. Constantemente. Y es que no comprendo. Como. No van. Directos al grano. No coger por ejemplo. Un cómic de Ennis. De Garthens entero. Y lo aplican. Tal y como tiene que ser. Porque es que. Desde el minuto uno. Son. Hay. Hay muchísima violencia. En los cómics. Y es que es el universo de Panisher. Es violento. Y siguen. Desarrollándolo. Y poniendo tramas. Que no interesan a nadie. Sed directos. Sed rápidos. Contándolo. Y al grano. Y bueno. Aquí termina esta pequeña review de series. Os ha gustado. Ya sabéis. Darle al like. Suscribiros. Darle a la campana. Para saber cuando suba un vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.